Max y Zaitro se enfrentan a Toxon, quien derriba a Max y golpea a Zaitro con su garra extendible. Zaitro descarga su cañón de agua con máxima fuerza. Max dispara su Mega Blaster para llevarse a Toxon. En The Carpenter Completa. Visita maxsteel.com y encuentra nuevos juegos, juguetes y figuras.